Hola respetable audiencia. Os saluda Anonymous mierda y este es mi segundo corte promocional jajajaja. A ver si ya dejas de romper los huevos Juan del Granado. Juan la paz ha recuperado su dignidad. Todos los paseños hemos recuperado el orgullo de ser paseños. Gracias al ejemplo de Juan, el ejemplo de trabajo, el ejemplo de tener convicciones, el ejemplo de honestidad. Jajajaja ¿les gustó? Esto es simplemente una pequeña muestra. Si os gusta comenta y apunten. Y esto va dedicado a Juan del Granado que se vaya a la mierda si puede gobernar con sus mentiras. Bueno con este vídeo lo cuento me despido y a ver si le ven a Juan del Granado díganle que se vuelva perro.